Un saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Ahora vine a mostrarles las calabazas, mire. Bueno, es toda la mata, ¿verdad? Es una pura mata, pero se extendió. Ay, pues a todas partes hay que ir bien extendido. Esto es un naranjo y ahí anda bien extendida, bien grande. Pero lo que quiero enseñarles es una calabaza. Miren, acá está una. Tiene pues, tiene muchas calabazas, pero quiero que van a estar. Miren, cómo está de colgada. Hasta acá. Y, y este, y luego se, aquí me dijo Gonza que le iba a poner un, un palo que para que se sostenga aquí la calabaza y no se caiga. Porque luego se, se suelta, de que se despenga, pues se cae. Y miren, cómo está de larga, larga, larga. Está chula de bonita. Allá tengo una que ya se cayó. Y por eso dijo que le voy a poner un palito aquí, un horcón aquí, para que se detenga. Porque ya una se cayó. Miren, vengan, vamos a la, a la cocina. Ya tengo la que se cayó y me va a tocar comérmela. Está, está con muchas flores y con muchas calabazas por todos lados. Tiene, allá para allá, para aquel lado también tiene más. Pero, vengan y vamos a la cocina. Miren, esta calabaza está todavía más grande que aquella. Y está bien tiernita todavía. Miren, no, no se golpeó, miren, cuando cayó. Y luego no se aceratrajo y decía, ay, pues hay que comérmela, está tierna, pues. Pero, pues, ahí le voy a poner el peloncillito y ya. Y mirenla cómo está, chula de bonita. Y yo casi ni puedo alzarla. Mírenla. Ustedes ven cómo está de grandísima. Pero, pero bien tiernita todavía. Todavía, pero entonces sí la voy a cocer. Aunque la siguiente, pero es que está buena. Ay, no me la como. Ya cocida y fría. Hoy te la voy a poner a cocer. Porque, ahí miren. Que luego se pudre y como está golpeada. Y está tierna. Voy a hacer tres partes. Y aquí así. Y está, está tiernita. Cuando están sazonas, están durísimas para, para cortarlas. Pero, está tierna. A ver, vamos a ver, está esta amarillita. Miren. Qué bonita. Miren, ya está, ya tiene colorcito. Bueno. Ay, pues, ¿dónde tendrá las semillitas? Yo creo que pienso que aquí. Pero, quién sabe, voy a hacer tres partes. Esta le falta. Todavía le falta. Miren, miren. Miren cómo está chula de bonita. Mira que sí. Bueno, pues, hay que ponerla a cocer ahorita. Ya. Ahorita voy a hacer la lombra y la pongo a cocer. Bueno. Hasta mañana. Aquí la ollita. Y voy a partir. Ya regalé. Regalé el otro, los otros dos pedazos. Y ya me quedó el mío. Para cocer ahorita. Miren. Hacerla pedacitos. Está medio curiosita, medio durita, pero está tierna todavía. Y ya. Ay, mamá. Ay, mamá. Se cae. Se cae. Y fue así. A ver, ahorita. Con este otro pedazo. No le cabe a la olla porque estamos muy gruesas a la calabaza. Pero cuando están sazonas, están durísimas. Y ya me dan con las pátalas con lacha. También duras. Y le voy a poner un medio kilo del ploncillo. Para que esté así, no tan dulce, así buena de dulcecita. Y le voy a poner esta ollita. Pues es de medio litro. Porque como está media tierra, no ocupa mucha agua. Miren, la calabaza está ya bien cocidita. Pero se hizo un poquito porque estaba tierna. Y ya este. Pero no voy a servir agüita. Esta no me la como con leche porque esta está suavecita. Esta no se atora. Solo que no está bien sazona. Se atora como los camotes. Pero esta, como está tierna, pues está bien. Bien suavecita. Vamos a probarla. Ay, no más probaron. Bien buena que está. Pues yo me despido de ustedes. Les quiero bien mucho. Que si todos venden y sigan mirando. Y ya está. Y ya está. Y ya está.